Ahora les quiero recordar que el 10 de octubre Ricardo Arjona se estará presentando Les presenta el mundo metamorfosis en vivo Esta es una cinta que recopila lo mejor Del show del cantante Brindando en más de 20 países a lo largo de 15 meses Y el cual fue visto por más de 2 millones de personas Así que el día de estreno mundial se realizará Una presentación especial en la Gran Manzana Y usted podría ser parte de este evento gratis Para participar solo debe llamar al número que aparece en pantalla Recuerde dejar su nombre Número de teléfono metamorfosis En vivo una producción que nadie puede dejar de ver Ricardo Arjona